¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Tengo en mis manos el mejor pedal hasta el día de hoy de Darkglass Estamos hablando del Darkglass Infinity Microtubes Cuenta con compresión inteligente y las 3 legendarias distorsiones de Darkglass La Vintage, la V3K y la X Tienen la capacidad de cargar IRs o impulsos de respuesta que no son nada más que simuladores de gabinete También lo puedes usar como interfaz para conectarlo directamente a tu computadora y grabar en cualquier DAW Puedes crear presets y guardarlos y solamente con presionar un botón se activan También tiene bypass y afinador Incluso puedes conectarlo vía bluetooth a tu celular usando la aplicación de Darkglass Switch Sin duda, a mi parecer es el pedal más versátil hasta el momento para nosotros los bajistas En la parte de arriba contamos con 5 perillas La primer perilla es la de compresión Como ya lo dije con anterioridad es una compresión inteligente Que compensa la señal para siempre tener un nivel adecuado Esta es perfecta para afinaciones muy pesadas o muy graves A continuación tenemos la perilla de drag Que lo que hace es que agrega distorsión a nuestra señal y la excita Además cuenta con las 3 legendarias distorsiones de Darkglass Microtubes, V3K, Vintage y X A continuación tenemos la perilla de ton era Lo que hace esta perilla es que ya nos ahorre sus dolores de cabeza Con los medios, medios graves, medios agudos, agudos y graves Solamente con una perilla ya tenemos el tono perfecto Más a la derecha es más agudo y agresivo Y más a la izquierda es más grueso y grave A continuación tenemos la perilla de blend Que básicamente es la mix o mezcla entre el sonido natural de nuestro bajo y el sonido del pedal Y por último tenemos el level que pues es el volumen Y se estarán preguntando que son estas 6 barras de aquí Son los Touch Sensitive Sliders Cada control deslizante o Touch tiene un rasgo de menos 12 decibeles a 12 decibeles De izquierda a derecha tenemos un rango desde los 250 Hz hasta los 3000 kHz Por la parte de arriba tenemos la entrada o el input que es donde vamos a conectar nuestro bajo Una entrada auxiliar que es donde podemos conectar un dispositivo por ejemplo nuestro celular Y reproducir una pista para tocar sobre ella El control de volumen de los audífonos La entrada de los audífonos Dos salidas balanceadas para poder conectar a nuestros monitores La entrada de corriente, de electricidad obviamente Y la entrada para MIDI También aquí tenemos una entrada USB para conectar el pedal como interfaz a nuestra computadora O poder usar la aplicación de Darkglass Suite Y algo muy chido de este pedal es que por la parte lateral tiene una salida XLR Con esta salida nos podemos conectar directamente a la consola mezcladora o front of house Y con esto nos quitamos todos los dolores de cabeza que es llevar amplificador a nuestras presentaciones Con esto lo podemos suplir Y pues bueno ya fue mucho bla 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 Vamos a ver como se escucha ¡Gracias! 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 Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y espero que les haya servido esta chulada de pedal Este pequeño review Si fue así dejen un comentario, un like, suscríbanse al canal Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.